Hola, mi nombre es Eduardo Hernández, colaborador de Proyecta MATE. En este vídeo vamos a presentarles las regletas Cuisiné y algunas de sus aplicaciones. Este es un material muy versátil, creado e introducido en el ámbito educativo por el educador belga George Cuisiné en la década de los 40. El objetivo principal de este recurso es ayudar al alumnado a explorar y comprender diferentes conceptos de las matemáticas, desde la aritmética básica y sus propiedades hasta problemas más complejos como el álgebra, fracciones, potencia, geometría, entre otros. Con el tiempo, las regletas Cuisiné se han convertido en habitual en la enseñanza de las matemáticas en las escuelas. Es un material que permite trabajar con estudiantes de diferentes niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación secundaria. Las regletas se adaptan a las necesidades específicas de cada estudiante y además de forma inclusiva. Este material lo forma una serie de barras de colores, cada una de una longitud diferente, que representan los números enteros del 1 al 10. La regleta del 1 viene dada por un cubo de un centímetro cúbico y tiene siempre el color blanco. Las sucesivas regletas se generan uniendo tantos de estos cubos como el valor que representa y cada una de ellas tendrá un color propio que las identifique. Así, la regleta del color rojo son dos cubos unidad unidos y representa al número 2. La regleta de color verde claro son tres cubos unidad unidos y representa al número 3. La regleta de color rosa son cuatro cubos unidad unidos y representa al número 4. La regleta amarilla son cinco cubos unidad unidos y representa al número 5. La verde oscura son seis cubos unidad unidos y representa al 6. La de color negra siete cubos unidad unidos y representa al número 7. La regleta de color marrón 8 cubos unidad unidos y representa el número 8, la regleta de color azul son 9 cubos unidad unidos y representa el número 9 y por último la regleta de color naranja son 10 cubos unidad unidos y representa al número 10. Las regletas se utilizan comúnmente para la compresión del número y sus diferentes expresiones, por ejemplo el 6 aparte de expresarse con la regleta de color verde oscura, también se puede expresar como 1 más 5, 2 más 4 o incluso 3 más 3. También sirven para el estudio de realización de operaciones básicas como la suma, la resta, multiplicaciones y divisiones o para el cálculo mental realizando emparejamientos de números de formas muy sencillas y desde edades muy tempranas. Hay que tener en cuenta que los materiales presentan determinadas características que facilitan nuevas estrategias de cálculo, en este caso por ejemplo podemos realizar la resta de dos formas por eliminación o bien completando, veamos dos ejemplos distintos, en primer lugar explicaremos la resta por eliminación, vamos a realizar la siguiente resta 8 menos 5, para comenzar tenemos que representar el número mayor, podemos elegir dos maneras de poder representar el número 8, podemos hacerlo directamente con la regleta de color marrón que representa a dicho número, o también podemos hacerlo con la suma de cantidades, en este caso 5 más 3. En ambos casos se representa al número 8. Utilizando esta última opción ahora podemos eliminar la parte que queremos restarle, que en este caso es 5. Obteniendo como resultado el número 3, por tanto 8 menos 5 es igual a 3. Otra manera de realizar la resta sería completando con la regleta. Por ejemplo, si queremos realizar la resta 6 menos 2, primero tenemos que colocar la regleta del 2 debajo de la del 6 y luego tenemos que encontrar la regleta que cubra el hueco que le falta el 2 para completar las unidades de la regleta del 6. Tenemos que ir probando hasta encontrar la solución. Por ejemplo, la regleta del 3 se quedaría corta y tendría que ser mayor porque faltaría un hueco para completar la línea del 6. Probando con el 4 observamos que este sí completa la solución, ya que encaja perfectamente en el hueco que le falta al 2 para llegar al 6. Por lo tanto, la solución de la resta 6 menos 2 es igual a 4. Esto no sería tan sencillo de observar con otros materiales didácticos. Por otro lado, este material también permite desarrollar ideas matemáticas algo más avanzadas, como puede ser el cálculo del mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo es el número natural más pequeño que es múltiplo de 2 o más números. Para poder calcularlo con las regletas, tenemos que tratar de conseguir que la longitud de los números a calcular el mínimo común múltiplo sea exactamente la misma, ya que el número que queda representado será el mínimo común múltiplo que estamos buscando. Veámoslo con un caso en concreto. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Para comenzar, tenemos que representar los números, por tanto, tomamos la regleta del 6 de color verde oscuro y la del 4 de color rosa, y las ponemos una debajo de la otra de forma alineada. Ahora, tenemos que ir añadiendo regletas del mismo valor a cada una de ellas hasta conseguir que las dos longitudes sean iguales. En primer lugar, añadimos una regleta del 4, ya que es la cantidad menor. En este caso, observamos que dos regletas del 4 se pasan de la línea del 6, por lo que tendríamos que añadir una regleta del 6. Ahora, se pasa a la del 6, por lo tanto, toca poner una del 4. Y así sucesivamente, hasta que consigamos que ambas líneas tengan la misma longitud. Ahora, ya hemos conseguido que ambas longitudes sean iguales, es decir, hemos conseguido el mínimo común múltiplo. Para calcularlo, sumamos la longitud de ambas líneas y vemos que como resultado dan 12, porque 6 más 6 es 12, y 4 más 4 más 4 es 12. Por lo tanto, vemos que el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es 12. Otra opción es poner la regleta del 10 de color naranja y la del 2, que es la del color rojo, y así podemos indicar que el valor que representa el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Por otra parte, el máximo común divisor es el mayor número natural que divide a 2 o más números con resto 0. Veamos un ejemplo que muestre cómo realizar este cálculo utilizando las regletas. En esta ocasión, vamos a calcular el máximo común divisor entre 6 y 4. Cogemos la regleta del 6 y la regleta del 4 y la ponemos una al lado de la otra. Ahora tenemos que ir probando con distintos valores de regleta para ver si dividen a ambos números en partes iguales, sin que sobren o falten espacios para completar la longitud que forman ambas columnas. La primera regleta que probamos es con la más pequeña de las dos, en este caso, la del 4. Pero observamos que la del 4 no divide al 6, ya que si colocamos dos regletas del 4, esta se pasa de la línea del 6. Por lo tanto, tenemos que ir eligiendo números más pequeños. Si probamos con el 3, vemos que el 3, por ejemplo, divide al 6 en dos partes iguales. Pero el 3, lamentablemente, no divide al 4, ya que si colocamos dos regletas del 3, este se pasa de la línea del 4. Por lo tanto, el 3 no nos valdría como máximo común divisor. Ahora nos tocaría probar con el 2. Observamos que el 2 divide en tres partes iguales al 6 y el 2 divide en dos partes iguales al 4. Por lo tanto, en uno y en otro caso, no nos sobra ni nos falta nada. Por lo tanto, hemos encontrado que el máximo común divisor entre 6 y 4 es 2. Esto ha sido todo. Esperamos que este material les resulte de gran interés y les sirvas de apoyo para trabajar con las regletas Cuisiner en el aula. Nos vemos en el siguiente vídeo.